Salió otra rebelión Ahora todo va a París No, por favor Voy a arriesgarme y voy a empezar a tomar mis territorios de vuelta No lo intentes Lucas, van a llegar zombies ahí A ver, puedo ver básicamente todo Italia, solo no puedo ver Lucas Y no hay rebeldes en ningún lado de Italia Sí, pero ahorita van a detectar y van a ir a por el sur de Italia Van a oler, oh ejército Entonces si buscan cerebro, yo estoy bien Lucas, Sagmer va a terminar como con un millón de población Como mucho Más o menos Oh, están retirándose estos muchachos Ahora es cuando sale otra rebelión magia Ahora salen tres millones de rebeldes Me explotan estos degenerados ¿Cuánto? Igual te quedas sin rebeldes, eh Se redujeron bastante los rebeldes, solo hay 200 mil Sobrevivimos Sansa ya empezó a recuperar territorio Gente, sobrevivimos, gente Sí Vivimos Cosas que muy poca gente sabe Oh, salió otra rebelión No, más rebeldes No Oh, Sansa Oh Sansa Sansa Me pedo Si estás fallado, te pido perdón de la única forma que sea No, por cierto Esos No, más rebeldes No, te ayudo No te puedo Ah, no, no puedo ayudar a mis propios Sal de ahí, Sangmer Sal de ahí No puedo enviar refuerzos porque hay rebeldes ahí al lado Francia fue salvada, increíblemente Esto Lucas tiene camino libre Ahí anda de chill De ese buen rato Te voy a ayudar aquí Igual el norte de Italia está todavía con sangre Tengo una decisión que me dé atracción de inmigrantes Wow Buah, ¿y de dónde vienen toda esta gente? Fritz, dos, tres Pasha Oh, vienen los turcos recién What the fuck No No Turcos conquistando Europa No, vienen más Viene la orta Segunda ola La segunda ola acaba de iniciar, eh Buah No, estoy atacando en París Todavía no me salvo de la primera Ya viene la segunda Oh, Dios mío Sangmer, ayúdame en París Voy, 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 voy Es que tenía batalla La Sance es la única esperanza No, me atacaron, me atacaron, me atacaron, me atacaron No me van a dejar llegar No No Chaco Che, pero estos pibes Fue mejor que yo el victoria Estos muchachos Fue mejor que yo también Ah, bueno Eh, Napoleón regresa Sí, sí, sí Te necesitamos No me dejes Oh, salieron más rebeldes No, PT Oficialmente PT Lucas libera a Roma El papa no me da acceso militar El papa ahorita está de vacaciones Me parece El papa se fue de sabático Probablemente Wow, estoy liberando Roma A la velocidad de la miseria Librando Roma A la velocidad del siglo Dieciocho Wow Estamos libres de zombies Increíble Somos un gran potencia Sí Tres gran potencia Más rebeldes Vamos San Cerca de eliminarlos Y vuelven a salir Que guau No Hay un hereto de salsa Que tiene 0.0 ¿Cuánto? Sí, no Es 64 64 personas La defensa ahí Fin Horrible 64 personas Vamos Bélgica Casi es libre Más me falta Media Bélgica Proceden Oh, ya salió Ya salió Zombieland Ya salió ¿Dónde? Está en China Bueno Es sorpresa, ¿no? Sí Tiene 40.000 La población Esa cosa Buena bandera Tienen Ajá Duras Acabo de independizar En plena Ah, claro En pleno apocalipsis Oh, y no tienen No, ya invadieron mi casa No tienen ocupaciones, claro Entra Que acaba de suceder Oh ¿Ese quién fue? ¿Ese quién fue? Chef Le sale igualito Sí, te sale A mí no me sale No, no puedo cambiar mi voz Le sale igualito Me sale otro rebelión más No puede ser Cuida, ahorita te ayudo Puedo ayudar a Bélgica Y te ayudo a ti Libéreme de esto Tengo que salvar París Otra vez La decimocuarta Tengo que salvar París Como por decimocuarta vez Digo Oh, ya desapareció Zombieland Se puso en blanco Bien Excelente Colonizable 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 Increíble como Francia logró salvarse Yo pensé que iba a caer, la verdad A ver, somos tres potencias Contra zombies ¿Qué quieres? Buen punto Eso es cierto Es como tres potencias Contra China Oh, a ver A ver La rebelión más fuerte De las dos Sicilias O no Lucas Uy Ya se me va a reír Bueno Lucas De aquí te miro Vamos a ver si funciona La primera vez La primera vez vamos a ver Sufrir a Lucas Nosotros disfrutamos Liberando otros países No Entren conmigo Entren conmigo Entren conmigo Si es que pueden entrar Ok Es hora de Es hora de Abandonar La Italia La Italia Continental Oh, si aceptan Portugal es potencia Interesante Y tiene rebeldes Ya fuiste a Rusia Agitación liberal Es el mejor momento Me parece No Adiós Continental Adiós Italia Continental De vuelta Bueno De vuelta De vuelta Pobre Lucas Lo mandaron de vuelta A sus montañas Me da risa que hay un zombie Que está invadiendo Zombieland Ah, tengo solamente Siete brigadas Ah, vale Buah, China está toda Destrozada Con Zombieland ¿Poder? Ala No, ese border Gori A India también, eh Está desbaratado Se le puede justificar Guerra a esta cosa Oh, si WTF ¿Te imaginas que me agarro Infamio por invadir Zombieland? ¿Le puedes declarar La guerra a Zombieland? Si, lo puedes hasta esperar Joder Voy a esperar Lo normal Ah, me dio infamio ¿What? Te dieron infamio Por justificar guerra Nice ¿Cómo casos Belly contra Zombieland? Lo puedes atacar Porque tiene Territorio de la India No Me salieron otra Me salieron otra vez Oh, pobre Sangmer Oh Son un montón Ya no tengo Ejército Para soportar esto Escuida Aquí estoy yo Tengo todas mis brigadas En batalla Literalmente Escuida Si yo pierdo Ahí está Sansa Y si pierde Sansa No, Sansa Tiene un montón De rebeldes también No, creo que Este va a ser el fin Gente, se acabó La esperanza Hasta aquí llegó Hasta aquí llegamos Nos vamos con San Pedro Literalmente El único lugar En la tierra Que va a quedar Van a ser los Más voy a quedar yo Porque estoy en mi isla Yo también En Sicilia Todos para Sicilia Vámonos A no ser que se te rompan Los barcos Vacaciones en Sicilia Son bienvenidos En Córcega También Si quieren Ya mi población No soporta esto Dinamarca Está Tenía un montón De invitados Lo único bueno De este modo Es que creo Que mientras más Pasa el tiempo Menos población Hay Así que menos lag Literalmente Mientras más avanza Va más rápido El juego Un movimiento Sufragista O sea que Te interesan las elecciones En este momento Elecciones En pleno Apocalipsis Zombies Claro O sea Tengo Tengo a Montauban Con 237 mil Rebeldes Si te interesan Las elecciones Oh Dios Miren tú Cómo está Asia ¿Qué cosa? A ver Oh my gosh Oh Dime que tengo Una colonia En Asia Por favor Ahí va a estar Re Sansa Sansa tiene Las Filipinas Vamos a aprovechar La Filipina Se va a hacer Oh Sansa Sansa se va a llevar La China Sansa con la Filipina Se va a hacer Como un medio planeta Ahí Vamos Oh En Provenza Quieren construir Un Una fábrica De barcos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno Y Zambilan Es el principal Productor de tinte Le voy a declarar Le voy a declarar La guerra ¿Eso es verdad? Le voy a pedir Le voy a pedir ¿Doctor de tinte? Vamos chicos Vamos 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 ¿Quién produce más alcohol? Yo produzo más alcohol ¿Guerra con quién estás? Zangmer Con Zambilan Zambilan Vamos La guerra contra los zombies Ojo que les puedo dar Ahora les puedo dar Dinero Sí Sí Vamos Sí 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 Para todos Soy millonario Sí Sí No Lo mal Lo mal Lo mal Es que no pueden ni movilizar siquiera Porque Son incivilizados Así que No Francia otra vez se fue al garete ¿Qué creen? ¿Pago la Pago la La expedición botánica O pierdo cinco de prestigio? Güey Estamos en una Apocalipsis Hay que ser la primera potencia Obvio Claro Hay que ser la primera potencia Es lo único que importa Sí Es lo único que importa Oh ya desapareció Zambilan Ahora no estamos en guerra con nadie O puedo colonizar aquí al lado Puedo colonizar aquí al lado Zangmer Ve colonizando Ve colonizando Ahora solo puedo colonizar en la provincia WTF O sea aquí Yo estoy casual De la vida Colonizar 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 Y tengo el país en la miseria Mandando los pocos Las pocas personas Que todavía tienen vida A los cuatro colonizadores Que van a quedar vivos Sokoto es la octava potencia En cuanto a población Increíble Increíble Sokoto potencia mundial Va y le gana a Zangmer Va y le gana a Zangmer Pero pasó Increíble Soy el peor jugador de México De la historia Y está documentado A ver Creo que Sansa Casi pierde contra Zulu Igual que yo también Sí Está muy fuerte Zulu Es que Zulu Zulu está mamadísimo A mí me iba a ganar Zulu Zulu te sorprende Está ahí relajado Está ahí relajado Y de la nada Te sacan siete brigadas De estas con un general Más cinco de ataque Más cinco de defensa Sí Me pasó también Me pasó también No me acuerdo Con qué país era Creo que era Uruguay Pero Sansa está aplicando El arte de la guerra Mira esa línea De defensa Qué hermosa Sin nada Sin nada No Acaban de atacar a Sansa Sí Me toca movilizar Vamos ¿Cómo se puede? ¿No has movilizado Sansa? Ah O sea Sí Pero O sea Mover las tropas Pues de lugar Ah bueno Bueno Por ahí Sansa Hay doscientos Casi trescientos mil Ahí en Valencia No Yo ataqué A la imbécil Ayuda Ayuda Ay iría Pero ya no tengo tropas Ayuda Adiós Uy acá Descansen En paz Diecisiete mil Soldados Ingleses Bueno Diecisiete mil Granjeros ingleses Porque no son soldados Uy Siempre te recordarás Ese de general El mejor que el mío Recién Recién acabo de caer en cuenta De que ya ocuparon Casi toda España ¿Cómo se? Y te das cuenta Hasta ahorita Recién caí en cuenta O sea Vi Dije Ah Lo están ocupando Y ahorita recién pienso Oh Ah Toda España Inmigrante Y Lucas ¿Por qué no colonizas El territorio Que está Al norte? No me deja Necesito Necesito Tecnologías Oh y salieron más todavía ¿Qué onda? Es que me salen más rebeldes Me salen rebeliones Cada dos minutos Ay Kevin ¿Estás bien? Pamplona se ve un lugar Muy aportecible No estoy bien No estoy bien Dan Dan ganas de ir a hacer Una pequeña visita A Gerona A Gerona Tener ejército Por favor Ayuda Doscientos mil Contra siete mil No me Yo creo que si ganas Bueno Es bastante ganable Me parece El sabate No Porque Los dejé con el cazar rebelde Automático Y se fueron a la montaña Más grande Que vi No No Oh Sansa Sansa está a punto de colapsar Le quedan dos Le quedan dos Los vascos Todavía permanecen En Pamplona Sí 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 En vez de ayudar a Sansa Se retira al norte Lo siento Disculpa Tampoco les gano Solo tengo 20 mil brigadas Pobre Sansa Lo dejamos vendido Ya animado Ah pero Dios mío Mandó una flota entera Del Kevin Ahí a bloquear Hermano No quiere saber nada Del agua Tiene sentido Tengo todos mis barcos Aquí en la costa Para evitar Que pasen Oh Rusia Me dio una alianza A ver Vamos a ver Oh Rusia Se ve lo lindo Hermosa Rusia Tiene medio millón De población Tiene muy poco Se ve precioso Este mapa Ah no puedo ver Oh China ya está Toda desaparecida Casi Uy No sé como rayos Pero Sansa se las arregló Para recuperar territorio Les puedo quitar Uno de prestigio A ustedes A ver Les voy a quitar Uno de prestigio A cada uno Ahí se ven Suerte Mira voy Si solver Alianza A justificar guerra Con quizás Francia Ahorita Esa Malta Yo no yo No hay una Pero Malta El péndulo de Foucault Me parece que El planeta En este mod Está a punto De destruirse Y a ese tipo Se le ocurrió Que era muy buena idea Colgar un péndulo Para demostrar Que la tierra Es redonda Y gira Wow No Pero por qué Hay revolucionarios No se dan cuenta Que todo el mundo Se fue a la mierda Y ahora ¿Dónde? O sea No no Me apareció un evento Diciendo que Había gente Liberales Y todo eso Digo ¿Liberal qué? ¿Liberal de qué? El mundo Se fue destruido Los liberales El apocalipsis Zombies Se acaba Dándole el poder A las empresas Los zombies Son seres Vivos Y tienen que ser Capitalizados Por empresas Así que Yo creo que Ellos están En la raza Los zombies Son los Trabajadores Supremos Sí O sea Imagínate No tienen conciencia No pueden saber Que los están Explotando Laboralmente Imagínate Es Su Fetiche Más Increíble En cuanto Se termina El apocalipsis Zombies ¿Cómo nos Dividimos Al mundo? De hecho Creo que Eso puede Terminar En otra Guerra Bueno Lanzamos Un dardo Y listo Por favor Que Sansa Esté de mi lado Si iniciamos Una guerra Simón Simón Claro Siempre Contra Francia Todos Contra Francia Yo Estoy dispuesto A ir En protección De Francia Si Francia Se vuelve Un vasallo ¿Cómo? Va Francia Vasallo Vale Me cierro No